Después de una cirugía, para evitar que se forme la fibrosis en una cicatriz, vamos a realizar el masaje de Siriax. Este masaje es sin crema, sin aceite, con nuestro dedo índice y nuestro dedo medio, de forma transversal de la cicatriz. Es un masaje profundo, puede molestar, pero es para evitar o romper la fibrosis que se forma en nuestra cicatriz. Lo más importante del masaje de Siriax es no aplicar ni aceite ni crema y que la dirección de nuestros dedos siempre sea transversal a la cicatriz, no importa en dónde esté. Gracias. 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 Gracias.